Por supuesto comenzamos con lo que consideramos más importante, una nota luctuosa por supuesto pero que involucra a uno de nuestros compatriotas que intentaba alcanzar el sueño americano familiares y amigos del joven migrante Melvin Josué Gómez Escobar recibieron hoy en San Pedro Sula sus restos mortales falleció el pasado lunes al caer de la parte trasera de un vehículo tipo pick up cuando se movilizaba por territorio mexicano intentando llegar a los Estados Unidos El cuerpo de jovencito Melvin Gómez de 22 años quien murió cuando cayó de una rastra este día llegó en un féretro hasta la vivienda de sus padres donde sus familiares, vecinos y amigos le dieron el último adiós luego de ver como la falta de oportunidades apagaron sus ganas de brillar Sabemos que ha sido un momento muy difícil, nadie quisiera pasar este tipo de situaciones sabemos y entendemos y comprendemos el dolor que la familia está sintiendo en este momento entonces a raíz de esa necesidad de saber que sus familiares lo están requiriendo que venga entonces nosotros como Cancillería realizamos todos y cada uno de los procesos de la forma más ágil y oportuna posible Su padre no tuvo palabras para un momento de tanto dolor lo único que pudo hacer fue elevar una plegaria al cielo dando gracias a Dios por tener el cuerpo de su hijo de vuelta en casa aunque tenga que llevarlo a un camposanto asimismo sus vecinos lo recordaron como un joven ejemplar al servicio de su comunidad no puedo decir nada porque me derrumbé completamente pero Dios me da la fortaleza que necesito no esperé este momento de que yo tendría que hacer esto por mí yo esperaba que lo hiciera por mí pero yo hacerlo no pero de todas maneras Señor tú eres soberano tú eres Dios de los dioses Señor amado el dueño de la tierra y toda su plenitud en el que habitamos la tierra gracias Señor gracias Padre eterno el propósito de él eso era tal vez no se lo digo a ellos pero con ese propósito se fue él buscando a ver donde haya otro ambiente más mejor para ayudar a su familia y así pues un buen muchacho pues a toda la gente toda la gente lo ha sentido a pesar de que Melvin pagó las consecuencias de un sistema con falta de oportunidades que existen en el país para algunas personas ya que él había buscado empleo durante muchos meses y al verse acurralado por diversas situaciones tomó la decisión de unirse a la caravana sin imaginarse que su fatal desenlace sería morir en la búsqueda de un futuro mejor para él y su familia vamos en este momento hasta la casa en donde están velando los restos del joven Melvin Josué Gómez Escobar nuestros compañeros Leo Alvarado, Denis Menjibar están en este momento en el propio lugar donde nuestro compatriota que cumplía cumpliría 22 años este 30 de octubre un joven que perdió la vida en una forma realmente lamentable y intentando alcanzar ese sueño americano que todavía muchos se mantienen y continúan en ese recorrido tan tedioso, tan cansado pero que genera para ellos un poco de esperanza cuando acá en Honduras a pesar de lo que se quiere decir es bastante complicado el poder salir adelante Denis Menjibar y Leo Alvarado en este momento con ustedes, adelante compañero, buenas noches Buenas noches licenciado, buenas noches televidentes de BTV Noticias como usted bien lo apunta licenciado me encuentro en la vivienda de los familiares de este joven que fue inoportuna esta muerte, los familiares recibieron esta tremenda noticia muy fatal pues aquí hay amigos, familiares acompañándolos en este tremendo dolor también se encuentra conmigo el párroco Cruz usted ha llegado aquí, va a impartir una misa para darle aliento para buscar este consuelo en la palabra de Dios si, hemos venido aquí para dar la palabra de Dios las palabras humanas no llenan ese vacío que nuestros seres queridos dejan pero si, la palabra de Dios que es viva y eficaz nos da siempre la esperanza porque la vida, la muerte no es la última palabra la vida, nosotros hemos sido creados para la vida aunque debamos de dejar este cuerpo pero nosotros continuaremos viviendo en la presencia de Dios Padre Oscar Cruz, usted está viendo que son muchas las personas que han dicho presentes en esta velatoria este joven era muy querido aquí en el sector así es, una persona, un joven como todos los jóvenes conocido, querido por la misma juventud y por la gente adulta también es una gran pérdida nosotros pues lamentamos esta situación difícil que está pasando nuestro país en este momento pero hacemos un llamado de que tengamos paciencia y sobre todo pongamos nuestra fe en Dios que Honduras es un país para todos y cabemos todos y Dios quiere que vivamos aquí, que luchemos en este lugar que transformemos nuestro país en una tierra agradable para vivir segura para caminar por las calles y sobre todo pues dar este dar nuestro corazón a Dios este es lo más importante cada día pues dar nuestra vida a Dios bueno, muchas gracias Padre Oscar Cruz él ha llegado aquí a la vivienda también aquí donde están velando al joven Melvin aquí pues muy apesaradas muchas personas, amigos y familiares pues ayudando aquí señora, cuál es su nombre, disculpe buenas noches hermano pues aquí estoy acompañando esta familia por parte del sobrino mi nieto de mi hermana que ahí está ahorita ella va por eso yo vivo en un barrio de la de la prisa de echarme que copano muy apesarada por esta situación sí, sí sí, me duele el el corazón pero cómo se va a hacer para todo lo que yo necesito a mí bueno, muchas gracias vamos a seguir conversando aquí con otras buenas noches caballero ¿cuál es su nombre? Armando Jiménez Don Armando Jiménez sí duro golpe tiene la familia no, sí, yo aquí estoy estamos viendo que familiares y amigos sí, aquí estoy acompañándolos a ellos y dándoles el pésame porque el muchacho pues fue un gran amigo de nosotros es un muchacho muy sano humilde que si le hablaban él contestaba y él me decía a mí que algún día se iba para Estados Unidos porque era el sueño de él ¿para qué? para ayudarle a sus padres porque él aquí no podía hallar trabajo y si bien hallaba era para poco tiempo sí y que no no, muy poco el dinero que le daban por eso él andaba impuesto, impuesto y también le ayudaba a sus padres así en poco ah, pero él le daba pena porque decía de que a mí me da pena me decía de mi papá y mamá que yo no les ayudo muchos sueños se han apagado ah, no, sí, claro él soñaba con que si se iba para Estados Unidos la idea era trabajar duro y mandarle a hacer una casita a sus padres la falta de un empleo digno ah, sí, correcto fue que tomó la decisión sí, 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 correcto y eso todo el mundo lo toma ajá en vista de que no hay trabajo ¿me entiende? sí y muchas cosas pues que, que pasan están pasando bueno, muchas gracias ya me escucharon eh, compañeros en estudio el licenciado Celaya pues esta es la situación que están viviendo pues los familiares de este joven eh, aquí en el sector de Chamelecón como se llamaba Melvin Josué Gómez Escobar de 21 años de edad quien él pues tenía una semana de haber partido de nuestras tierras hondureñas se unió a la gran caravana sin imaginarse que en el camino pues este podría pues perder la vida de esta forma fatal cayéndose de este trailer nosotros con este informe licenciado volvemos a los estudios principales de BTV Noticias buenas noches buenas noches gracias Denis a que hora eh, está programado el sepelio del joven Denis o Melvin Josué y, y entiendo que va a ser mañana ¿no? eh, licenciado si, licenciado eh, en este momento pues acaba de iniciar lo que es la misa aquí en esta velatoria y me están diciendo pues los familiares que el entierro va a ser mañana a las nueve de la mañana licenciado mañana a las nueve bueno, perfecto eh, sentimos mucho respetamos este momento en que el padre Oscar Cruz está eh, oficiando este momento tan difícil para su mamá para su papá eh, una eh, Denis entiendo que una hermana de él no sé si era una hermana de él que vivía en los Estados Unidos y ella le estaba financiando los gastos y le había dicho que se fuera eh, eh, ha habido comunicación con ella entendemos que se encuentra bastante, bastante apesarada y con el sentimiento de, de, de culpa aunque no lo tiene obviamente, pero ella dice que si no le hubiese manifestado a su hermano que se fuera de esa forma para los Estados Unidos eh, esta tragedia realmente no hubiese ocurrido eh, ¿conoce algo usted y de esta hermana que está viviendo en los Estados Unidos del, del joven Melvin Josué? Licenciado, de hecho aquí me encuentro con un primo de él que también aquí está en la velatoria ¿Cuál es su nombre? Samuel Escobar ¿Qué sabe usted de si alguna familiar de él? ¿alguna hermana de él le estaba esperando en Estados Unidos? Un hermano lo estaba esperando, lo estaba esperando en Estados Unidos ¿El hermano? Hermana Ajá, sí ¿Ella también viene a la izquierda? No No va a poder No, no está legal todavía está en trámites Sí ¿Ella se iba a responsabilizar de él allá en Estados Unidos? Sí Sí ¿A qué nombre respondí? Eh, Melisa 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 Escobar Melisa Escobar Sí, Licenciado pues así dice la hermana Melisa Escobar le estaba esperando a él en Estados Unidos ella se iba a hacer cargo de él al momento de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos Bueno gracias Dennis cuando finalice la misa del Padre Cruz algún nuevo elemento que se pueda tener con mucho gusto regresaremos con un nuevo contacto con ustedes con Leo y con usted eh, sentimos muchísimo indiscutiblemente lo que ha pasado y lo que siguen sufriendo muchos compatriotas porque a veces queremos como dicen eh, dejar a un lado esta, esta temática pero no es posible yo creo que somos seres humanos y sentimos el, el dolor de muchísimos imaginándonos en este instante por ejemplo esa gran caravana de hondureños más de tres mil personas que van todavía con el desafío con las amenazas del anuncio del presidente Trump que van a militarizar la zona fronteriza entre México y los Estados Unidos con tantos kilómetros hoy miramos en la mañana caminar al embajador de Honduras en México el licenciado Alden Rivera quince kilómetros agotado completamente y esta gente ha corrido miles de kilómetros en este instante miles de kilómetros y con una situación económica desesperante a veces sin haber recibido alimentos sin ni siquiera haber tomado agua él se había comprometido el embajador por ejemplo a no tomar agua en todo el trayecto y no cumplió así lo decía una colega de Univision que le entrevistaba pero todos estos asuntos al margen de lo que se pueda decir en los países del triángulo norte especialmente de Guatemala El Salvador y Honduras yo creo que no podemos ser insensibles a este problema que están viviendo nuestros compatriotas y que todavía si es cierto han regresado algunos pero la gran mayoría de los que se fueron se mantienen todavía en esa ruta de llegar a los Estados Unidos que es complicado que es difícil indiscutiblemente que lo más seguro es que no llegue la gran mayoría no va a llegar y estamos casi convencidos de eso aunque quisiéramos y le pedimos a Dios que estuviéramos o que estuviésemos equivocados pero por la posición del presidente de los Estados Unidos por la misma situación en como se han ido es bastante bastante difícil pero a veces solo el que no arriesga como dicen no gana y en una situación como la que hemos viviendo estado viviendo en estos países no solo en Honduras hablamos también de Nicaragua de Guatemala de El Salvador de Guatemala de El Salvador Nicaragua cuando las posibilidades de mejorar se le complican a muchísimas familias a parejas que intentan salir adelante pero que se encuentran con unos muros a veces que son casi impenetrables entonces tienen que buscar de una u otra manera como poder sacar su familia adelante y eso es lo que ha ocurrido con estos compatriotas que todavía muchos siguen en la travesía y que otros han quedado en el camino con un resultado nefasto desagradable para su familia como es el caso de Melvin José Gómez Escobar que está siendo velado en Chamelecón ahí en uno de los barrios más populosos prácticamente de San Pedro Sula sí conocíamos que su hermana Melisa tiene como un sentimiento de culpa al intentar y querer llevar a su hermano hacia los Estados Unidos el día que ocurrió la desgracia la mamá de Melvin José dice que recibió una llamada como a las 11 minutos de la mañana de su hijo y ella le dice hijo mejor regresate si la situación está difícil regresate de cualquier manera la vamos a pasar sin embargo el joven dijo no mami yo quiero ayudarle yo voy a llegar a los Estados Unidos yo voy a llegar donde Melisa y nos vamos a comunicar esa fue la última vez que su mamá habló con Melvin José hoy los restos están siendo velados ahí y mañana se le dará cristiana sepultura Denis no sé si de momento tienen algún elemento adicional junto a Leo de lo contrario pues regresaremos en cuestión de minutos una vez más con ustedes ahí en donde fue la casa de Melvin José y están velando sus restos adelante si licenciado lo último que le podemos apuntar es de que ya está confirmado lo que es el sepelio del joven va a ser a las 9 de la mañana en el en el lo que es el cementerio la puerta ya los familiares lo han confirmado de esta forma esta noche pues seguirán velándolo aquí en el barrio San Antonio aquí en el sector de Chamelecón aquí en San Pedro Sula él tenía más hermanos eh Melvin José o solo era él y Melisa en Honduras solamente él estaba allá licenciado porque la hermana era la que se encontraba en Estados Unidos solamente es un matrimonio de dos hijos según me dicen aquí los familiares bueno muchísimas gracias Dennis gracias Leo y regresaremos en el transcurso del programa con un nuevo contacto con ustedes desde el velatorio de Melvin José y Gómez Escobar la directora de asuntos consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó que ayer llegó al país un avión mexicano con 150 migrantes que se negaron a continuar en la caravana que va rumbo a los Estados Unidos sí el día de ayer en horas de la noche eh vino un vuelo del Ejército Federal de México con 150 compatriotas que decidieron retornar de forma voluntaria desde México ahora ¿cuál es la condición de ellos? muchos de ellos vienen pues condiciones bastante críticas problemas de salud eh psicológicos lamentablemente durante la ruta muchos de ellos se fueron dando cuenta que tenían problemas cardíacos es necesario que las personas que quieran emprender este viaje sepan que son muchos los peligros y riesgos a los que se ven enfrentar aseguró la funcionaria de Relaciones Exteriores luego que el Pentágono anunciara el envío de unos 800 militares estadounidenses a la frontera con México para frenar la caravana de inmigrantes defensores de derechos humanos en el país son del criterio que el gobierno del presidente Hernández Alvarado debería por dignidad retirar las tropas norteamericanas establecidas en territorio hondureño ya que las acciones en contra de nuestros compartidos representan una clara ofensa a este país nadie le puede decir que no traiga eh su ejército a la frontera entre Estados Unidos eh y México sin embargo nosotros le pediríamos que se llevara todas las tropas norteamericanas que están acantonadas en Parmelora y la mosquitria y otras zonas militares en el país y que también le ayuden ¿verdad? es decir nosotros tenemos militares norteamericanos en este país y tenemos que soportarle todas sus eh digamos atrocidades que en en tiempos anteriores cometieron como por ejemplo en el sector de Comayagua entonces ahora que nuestros compatriotas buscan apoyo supuestamente de la democracia más grande del mundo les quieren cerrar las puertas con militares les quieren cerrar las puestas las puertas con alambre de púa el secretario de estado en los despachos de gobernación y justicia descentralización el ingeniero juramento hoy a 32 extranjeros que han sido naturalizados luego de cumplir y con todos los requisitos migratorios los juramentados son oriundos uno de brasil tres de colombia cuatro de cuba uno de españa uno de eeuu cuatro de méxico siete de nicaragua ocho de el salvador y tres de venezuela desde el dos mil catorce a la fecha se han naturalizado un total de quinientos extranjeros de diferentes países del mundo la mayoría radican en honduras luego de asentarse como empresarios por intercambio estudiantil o porque han contraído nupcias con hondureñas organismos defensores de los niños expresan que el gobierno debe preocuparse más en invertir en seguridad y menos en el presupuesto para el cuidado de los infantes es por esta razón que los pequeños que se ven obligados a migrar a otros países ante la falta de oportunidades porque se invierte más en seguridad que en la niñez la mayor cantidad de recursos públicos están destinando a defensa y seguridad no hay un equilibrio una distribución equitativa sobre aquellos grupos vulnerabilizados por el sistema pero si se prioriza en defensa y seguridad como si viviéramos en una completa guerra nunca antes en la historia de honduras habíamos tenido tantos recursos en materia de seguridad como ahora pero los resultados no son necesariamente los que el pueblo hondureño espera y lo único que le ha quedado a la sociedad es tener que huir en un éxodo masivo buscando proteger su integridad física y satisfacer sus derechos fundamentales cambiamos de tema la delegación de expertos de la organización de los estados americanos que llegó ayer al país se reunió hoy con el presidente del congreso y miembro de la junta directiva con el propósito de iniciar los trabajos para una nueva ley electoral la misión técnica de la organización de las naciones unidas oea llegó al país para asesorar en las reformas electorales conforme al convenio suscrito recientemente con el congreso nacional son seis o siete expertos en materia electoral que han venido a nuestro país que comenzarán a partir del día de hoy reuniones intensas de trabajo y que a finales de diciembre nos darán un diagnóstico y recomendaciones para una nueva ley electoral o reformas a la misma no van a haber preguntas en esta etapa ellos solamente darán una declaración se van a presentar para nosotros es un honor tener gente con esta expertise electoral y a través de comunicados de pronunciamientos se irán dando sus avances con las diferentes fuerzas políticas económicas sociales con que ellos se reúnen los expertos internacionales sostendrán reuniones individuales y privadas con los partidos políticos para escucharlos y luego emitir un diagnóstico y recomendaciones para esta reforma conformado un grupo de expertos eh que trabajará en un diagnóstico de la legislación electoral de honduras para la elaboración de una propuesta de reforma electoral como ustedes saben esa carta de entendimiento estuvo antecedida por diversas solicitudes también que el fuere formulada al secretario general Luis Almagro por otras fuerzas políticas solicitando la colaboración de la OEA en materia de reformas electorales la delegación está integrada por Cristóbal Fernández jefe de la sección de cooperación técnica electoral también por Gerardo Sánchez especialista de la OEA Rodrigo Morales coordinador del grupo de expertos y los consultores Rebeca Cox María Antonia Quiroz Salvador Romero y Rosay Rosales expertos en temas electorales en cámara Ángel Maradiaga Fernando Guillén Yesenia Vázquez Orellana nos está viendo en México dice saludos Jorjito los estamos viendo en México un fuerte abrazo nos imaginamos es alguna compatriota que está allá en México siempre pendiente de lo que ocurre en nuestro país saludos Yesenia miembros de la sociedad civil aseguran que el diálogo nacional entre políticos ha sido un fracaso por lo tanto es necesario incluir a todos los sectores para salir de la crisis social que estamos enfrentando en este momento como un rotundo fracaso cataloga el diálogo político el director ejecutivo de la asociación para una sociedad más justa porque hasta la fecha esta iniciativa no ha dado los frutos esperados en favor del pueblo hondureño por lo que es necesario que se incluyan a todos los sectores de la sociedad se le dio la oportunidad a los políticos de dialogar se brindó el respaldo a esta iniciativa de Naciones Unidas pero allí no hemos visto ningún resultado lamentablemente ha sido frustrante que a lo largo de las últimas semanas y meses no hayamos visto de ahí ningún producto ninguna iniciativa ninguna propuesta enviada al Congreso Nacional en tal sentido se tiene que abrir la posibilidad a otros espacios de interacción el secretario general de la central de trabajadores asegura que es urgente que se instale un diálogo social con el cual se busquen las soluciones para la crisis humanitaria que vive Honduras antes que se agudice convoquen a ese diálogo como lo están patrocinando muchos sectores diálogo para resolver el problema estructural del país el problema social no problemas circunstanciales ni políticos miremos el problema de la pobreza de la inequidad el problema de la miseria la miseria se combate con el empleo pero la pobreza se combate con el ingreso a la gente no es generando empleos así que estén ganando tres mil o cuatro mil empires o trabajo por hora eso no va a resolver el problema la gente necesita un buen ingreso para subsistir para sobrevivir dignamente y no pensar irse para los Estados Unidos los problemas sociales son los que han provocado que miles de hondureños estén abandonando el país en caravanas aseguran los representantes de los diferentes sectores de la sociedad por lo que la solución pasa en resolverlo de manera integral con imágenes de Zahid García Luis Durón BTV Noticias el director ejecutivo de la asociación para una sociedad más justa el ingeniero Omar Rivera le recomienda al presidente Juan Orlando Hernández despedir a la mayoría de sus ministros porque según él no han dado el ancho en sus cargos y es por eso que se ha generado la crisis social que estamos viviendo es que sin duda alguna existe una profunda incongruencia entre los planteamientos y la voluntad que muestra el presidente de la república y la incapacidad de sus ministros se lo digo con absoluta sinceridad aquí nosotros creemos que el presidente debe de dar un giro de timón evaluar su personal porque muchos secretarios de estado demuestran absoluta incapacidad en el desempeño de sus funciones y no se puede con funcionarios mediocres impulsar el ingeniero ribera asegura que si el presidente de la república quiere alcanzar las metas que se ha planteado deberá buscar personas con mayor capacidad alejandra ribera en este momento nos ofrece un anticipo de lo que tendrá luego de la pausa en relación a las condiciones del clima en el país ale buenas noches muy buenas noches licenciado jorge celaya que esperamos para esta próxima jornada le tengo todos los detalles al regresar de la pausa alejandra saludamos y agradecemos a anny caballero en tacoma washington nos está viendo en este momento le enviamos también un fuerte abrazo un saludo y muchísimas gracias por acompañarnos y estar pendiente de lo que ocurre especialmente en nuestro país con las noticias el personal de la secretaría de salud visitó barrios y colonias en san pedro para destruir criaderos de zancudos y evitar con esto muchas enfermedades autoridades de la secretaría de salud visitan barrios y colonias del valle de zula que mantienen criaderos de zancudos correcto mire nosotros ahorita estamos en el levantamiento de índice rápido de lo que es la región número 20 se levanta el lira en verano y en invierno estamos ahorita levantando el lira de invierno estamos haciendo inspecciones en determinadas casas determinadas manzanas de determinado barrio eso lo tira la computadora estamos viendo en lo que llevamos cuatro días empezó el lunes martes miércoles hoy es jueves terminamos el 2 de noviembre tenemos el apoyo gracias a dios de algunas instituciones porque personal se ocupa bastante en la secretaría como es tan grande el trabajo no tenemos capacidad operativa y ahí vamos trabajando queremos que en san pedro zula en la región metropolitana no haya eh ninguna enfermedad de arbovirosis que nos puede ocasionar daño y prejuicio a la salud esta situación mantiene muy preocupado a los encargados de esta dependencia ya que la ciudadanía no está colaborando en la limpieza el problema es que no hay conciencia en la gente y eso es lo que debemos trabajar podrán venir otras instituciones podrá trabajar la secretaría día y noche pero mientras no haya conciencia de la población de mantener los criaderos y de no lavar con untaditas sus pilas y tener criaderos o reservorios eso es delicado entonces aprovechamos este medio para que la gente por favor ahorita en estos tiempos de invierno aprovechemos de limpiar darle unos 20 minutos a nuestras casas para eliminar todos aquellos posibles criaderos de vectores que nos puedan ocasionar enfermedades con las imágenes de Leo Alvarado para BTV Noticias les informó Denis Menjivar en el marco del día mundial de las personas con parálisis cerebral se realizó la ceremonia denominada vida independiente dirigida a la población hondoleña para fundamentar la inclusión social de aquellos que indican que discapacidad no significa incapacidad yo estoy en prepase desde hace el año pasado a finales del año pasado el día de hoy nosotros estamos tratando de llevarle un mensaje a la sociedad y a las autoridades de que una persona con discapacidad tanto con parálisis como con cualquier otro tipo de discapacidad puede llevar una vida independiente siempre y cuando se eliminen las barreras y se adapten los espacios también nosotros estamos promoviendo la asistencia personal para las personas con discapacidad lo cual consta de que una persona voluntaria en este caso voluntaria hasta el momento si en el caso de que las autoridades nos apoyen ya sería con un sueldo como un trabajo normal estén con la persona con discapacidad acompañándola sea sus pies sea sus manos sea sus ojos sea su boca para que la persona con discapacidad pueda llevar una vida más independiente de lo que él lo hace y las personas con algún tipo de discapacidad pueden encontrar en la tecnología el apoyo perfecto para llevar una vida plena e independiente cine para todos es la aplicación móvil que permite a las personas con discapacidad visual auditiva o cognitiva acceder de manera gratuita a la audiodescripción el subtitulado especial y la interpretación del lengua de señas para diversas películas desde sus dispositivos móviles esta aplicación hecha en Colombia permite obtener de manera gratuita los contenidos de accesibilidad desarrollados para las 82 películas de siete géneros distintos que han sido presentadas en las funciones de cine para todos la tecnología de la aplicación permite que una vez descargado el elemento de la accesibilidad de preferencia del usuario este se sincronice en tiempo real con el sonido de la película presentada en tv u otras plataformas de modo tal que se pueda disfrutar del cine accesible en la sala de la casa o en cualquier otro lugar este día concluyó con éxito el festival de fotografías y cortometrajes impulsado por la universidad católica en el que las luces las cámaras y la acción pusieron a volar la imaginación de los estudiantes la universidad católica junto a otras universidades del país desarrolló con éxito el primer festival de fotografía y cortometraje en el que los alumnos de la carrera de comunicación pusieron a volar su imaginación utilizando todos los artilugios tecnológicos necesarios en las producciones cinematográficas una industria en constante evolución en el país ha sido paso a paso el cine ha ido creciendo de a poco ahorita en nuestro país y esto sirve para que los chicos se puedan expresar puedan crear guiones y de hecho no solo nos hemos quedado con la parte de video la elaboración de producciones de primer nivel hechas por estudiantes significó una experiencia halagadora pues no únicamente se trató de edición iluminación actuación y grabación significó todo un esquema de aprendizaje recientemente en el país ha venido como ese auge en el cine y han empezado a salir nuevas películas nuevas propuestas y todo eso y eso nos ha influido a nosotros también que por ejemplo nosotros como facultad tenemos una muy buena relación con uno de los más grandes directores del país que es Carlos Membreño y que él ha estado recientemente sacando muy buenas producciones el cine hondureño ha experimentado un despegue realmente sorprendente por lo que los sectores artísticos piden mayor apoyo a la sociedad para seguir creciendo en esta industria Carlos Alvarado BTV Noticias 40 familias de escasos recursos fueron beneficiadas con una vivienda gracias a la corporación de Manto Lancho y la organización no gubernamental CEPUDO ONG CEPUDO construirá unas 40 viviendas para el igual número de familias de escasos recursos en el municipio de Manto departamento de Olancho hemos logrado que se nos apruebe un proyecto de vivienda de 40 casas en este previo que es de la corporación municipal al cual pretendemos beneficiar a familias que no cuentan con una vivienda ingenieros de la organización inspeccionaron el terreno para calificar si es habitable el beneficio consta de la casa equipada valorada en 200 mil empiras cada una la casa contempla la casa viene con instalación eléctrica viene con dos dormitorios con baño adentro con lavatrastos el tipo de vivienda que está destinada para este caso CEPUDO dona el total del material de la vivienda la contraparte de la obra la financiará la municipalidad y el beneficiario aportará la mano de obra no calificada Bryan Sevilla BTV Noticias una nueva pausa agradecemos por supuesto a todas las personas que están conectadas con nosotros tanto en el país como fuera de nuestras fronteras con nuestra señal de satélite y a través de BTV somos todos Honduras el director del programa crédito solidario asegura que tiene disponible 135 millones de lempiras para prestarlos a los micro empresarios el coordinador del gabinete económico asegura que hay buenas expectativas para lograr un nuevo acuerdo stand by con el fondo monetario por lo que en la primera quincena del mes de noviembre llegará al país una comisión del ente internacional para iniciar con las negociaciones les comento que tentativamente para la semana del 12 vendría el nuevo jefe de la emisión de la emisión también vienen dos personas más de su equipo nuevo y vamos a empezar ya a a ver más a profundidad detalles de lo que puede ser ese posible acuerdo así que estamos trabajando y comunicándonos con ellos normalmente cuáles son los temas ya no van a Washington y vamos a ir a Washington pero ya no correcto ya que ellos decidieron venir y entonces vamos a tener esa reunión de trabajo aquí en esa semana del 12 de noviembre por su parte los empresarios aseguran que la firma del nuevo acuerdo con el fondo monetario es importante para el país pero le piden al gabinete económico que este nuevo compacto esté dirigido a mejorar la microeconomía para el beneficio de la mayoría de los hondureños definitivamente si queremos crear empleo si queremos poder resolver el problema de las personas que están queriendo migrar por falta de oportunidades en el acuerdo con el fondo tiene que haber un componente importante a nivel microeconómico para que se puedan crear las condiciones necesarias para que las empresas inviertan masivamente para que las personas inviertan también y busquemos cómo crear más empleos para todos el gobierno ya ha logrado estabilizar la microeconomía del país aseguran los empresarios por lo que ya es tiempo que los hondureños sientan una mejoría en la microeconomía para que también mejoren sus condiciones de vida si lo que quieres es que el banco vaya contigo a todas partes Banco Atlántida está donde tú quieras descarga el app Atlántida móvil y realiza más de 350 transacciones solicita a tu usuario en nuestras agencias Banco Atlántida imagina cree triunfa a ver yo lo que quiero es el banco en mi casa pagar la cuota del colegio pagar el cable no mejor no mmm si el cable ah y que sea fácil y rápido para disfrutar el tiempo haciendo lo que me gusta Banco Atlántida está donde tú estás realiza tus transacciones a través de Atlántida móvil seguimos creciendo ahora son más de 350 operaciones Banco Atlántida imagina cree triunfa pero desde la casa tu banco está donde tú quieras descarga Atlántida móvil Banco Atlántida imagina cree triunfa presentó el director del programa crédito solidario don Carlos Gunter asegura que tiene disponible 135 millones de lempiras para prestarlos a los micro empresarios en lo que va del 2018 ya se ha logrado favorecer a 89 mil a nivel nacional con el fin de mejorar la red vial del país y lograr la creación de nuevos puestos de trabajo el presidente de la república anunció la inversión de más de 22 mil millones de lempiras a través de un fondo de infraestructura el gobierno de la república ha constituido un fondo de infraestructura vial con el cual se pretende tener en óptimas condiciones todas las carreteras principales y secundarias del país por lo que se invertirán más de 22 mil millones de lempiras la inversión que hemos previsto para los próximos tres años a partir de la fecha de hoy con los meses que restan de este año más los subsiguientes tres años es de 23 mil 79 millones de lempiras repito para los siguientes meses de este año y los próximos tres años de este gobierno los empresarios del sector construcción aseguran que la inversión que ha anunciado el presidente de la república reactivará la industria ya que anteriormente el estado apenas destinaba mil millones al año para este sector creo que son 5 mil millones de lempiras para el año 2019 9 mil millones de lempiras para el año 2020 y el 21 creo que es la diferencia complementar aproximadamente 23 mil millones de lempiras cuando oígalo bien y anualmente se estaba se estaba dedicando apenas mil millones de lempiras que era nuestro gran quejar el mandatario dejó claro que se le dará prioridad a las empresas constructoras hondureñas para que logren generar unos 40 mil nuevos puestos de trabajo al año con esta inversión lograremos generar al menos 40 mil empleos directos por año y sobre todo construir las bases para el crecimiento de empresas nuevos negocios emprendimientos el fondo de infraestructura vial está constituido con los recursos externos con impuestos de combustibles y con el impuesto del pago de la matrícula de vehículos entre otros con imágenes de Zahid García, Luis Durón, BTV Noticias la Cámara de Comercio Hondureña Americana realizó el foro promoviendo el comercio legal donde se expuso la importancia de combatir el comercio informal ya que esto propicia el contrabando y debilita la economía y la seguridad nacional las conferencias se indicaron que se deben realizar en un comercio de forma legal bajo las normas, las prácticas y conductas permitidas por la ley todo lo relativo a la producción, al envío, a la recepción, a la posesión y la distribución, venta o compra incluida de cualquier práctica o conducta destinada a facilitar la actividad de comercio va en contra de la actividad formal en el país con recibo de luz, con cantidades exorbitantes, habitantes de varias colonias capitalinas acudieron al Ministerio Público a protestar contra esos abusos que se cometen con el cobro exagerado a los que menos tienen en la capital angustiados se encuentran los pobladores de varias colonias en la capital ya que al verificar su recibo les aparecen cuentas impagables por lo que exigen la aplicación de la amnistía denominada borrón y cuenta nueva venimos con una lucha verdad en la que es la rebaja de la luz pero la otra también es alguna deuda grande gracias a esos aumentos que ha habido de la luz se han hecho las deudas impagables a muchas compañeras y compañeros de barrios y colonias a tal grado pues que luchamos por un decreto de borrón y cuenta nueva o sea condonación para los pobres porque lleva una tarifa verdad de 750 kilowatts para abajo con recibos que exceden los 200 mil empiras en deuda estas personas expresan que no pueden pagar dicha cantidad porque no son adinerados pero también denuncian que mensualmente su consumo de luz viene de forma exagerada el miedo de nosotros es que el 31 de diciembre se nos vence ese decreto entonces queremos que ellos lo apliquen ya tengo una deuda de 236 mil empiras la Enea a querer hacer contrato y nos pedían unas firmas muy altas no podíamos pues algunos otros incluso aseguran que la situación con las deudas es insostenible y expresan que los están obligando a unirse a la marcha de los migrantes ya está aprobado en la gaceta y queremos que ellos lo ejecuten ya porque si no entonces los vamos a tener obligados de irlos a la marcha de los inmigrantes la amnistía viene a ser un alivio para los clientes de la estatal eléctrica que tienen cuentas impagable sin embargo estos expresan que no se les aplica y ya no saben qué hacer con tanta deuda con imágenes de Freddy Espinal para BTV Noticias en Tegucigalpa Pablo Martínez Hace una pausa quédense con nosotros regresamos presuntos estudiantes de la universidad se toman el boulevard Suyapa en apoyo a la caravana migrante estas y notas policiales cuando regresemos volvemos en un momento esto es BTV esto es BTV Noticias sin importarle las consecuencias un ciudadano expuso su vida para evitar que una grúa se llevara su vehículo en San Pedro Solar un ciudadano sanpedrano se mete debajo de las llantas de una pesada grúa municipal que llevaba enganchado su vehículo por estar mal estacionado en una zona prohibida para parqueo este sin medir las consecuencias exigió le liberaran su automotor están llevando mi vehículo cuando hay un montón de carros parqueados en el mismo lado y a ellos no le pusieron la grúa porque me la ponen a mí o sea ellos quieren que yo cumpla la ley si el primer mandatario de Honduras la está violando como quieren entonces que hayan leyes aquí que uno cumpla la ley por eso me vine y me puse debajo de la grúa para si ellos quieren llevarme el carro tienen que pasar por encima de mí porque yo no estoy violando ninguna ley basta de tanta injusticia por eso es que todo el mundo está inmigrando de aquí porque que el primer mandatario el primer mandatario de la república está violando todas las leyes y también quiere y quiere que nosotros a la fuerza la cumplamos incluso nos están pidiendo grandes multas por algo que es injusto por su parte los agentes de la policía municipal aducen de que ellos solo reciben órdenes superiores de realizar este tipo de trabajos es que es la rebeldía de él el carro ya estaba enganchado y cuando él viene saliendo allá y se metió ahí abajo la explicación así trabajamos nosotros porque la verdad en cinco minutos que no llega el dueño del vehículo tenemos que levantarlo porque está mal parqueado al lado izquierdo ¿no importa el daño que le puedan ocasionar a un vehículo? no, siempre con el cuidado de no dañar el vehículo ¿se hacen responsables ustedes de cualquier problema que le pueda dar? así mismo es con las imágenes de Leo Alvarado para BTV Noticias les informó Denis Mengíbar bueno en la Fuerza Nacional Antimaras y pandillas capturaron a tres personas Susana Godoy de 35 Osiris Díaz de 27 y a Oscar Fernández de 39 quienes presuntamente son miembros activos de la pandilla 18 a las cuales se les decomisó un fuerte armamento de calibre pesado así como grandes cantidades de dinero incluso indumentaria militar ese día un grupo de encapuchados se enfrentaron a la policía a quienes les lanzaron piedras y palos mientras que los agentes los dispersaron con bombas lacrimógenas en apoyo en apoyo y en solidaridad a los miles de migrantes que abandonaron el país así como en rechazo a las diversas irregularidades que se presentaron en el caso de la ambientalista Berta Cáceres los estudiantes nuevamente salieron a protestar el apoyo que se les está dando a los compañeros migrantes unos que están en México y las caravanas que vienen en apoyo ellos mismos van a recalcar que han sido convocadas de las distintas ciudades y van a llegar el día de mañana a lo que es a la casa del dictador mayor que es Juan Orlando Hernández el segundo punto por el que hoy se está en las calles es por el tema de que el ministerio público retiró a los abogados de Berta Cáceres como en la mayoría de las protestas defensores de los derechos humanos acuden para verificar que no se presenten violaciones a la integridad personal la situación y que no se pueda no pueda haber alguna violación a derechos humanos ya que los estudiantes se están manifestando y dando como objetivo a la manifestación apoyando a los migrantes entre los derechos humanos de cada uno de los estudiantes y así poder observar cada uno de los ciudadanos que tengan libre circulamiento pero la represión tiene sus consecuencias como lo es el caso de Jacqueline quien con esfuerzo por una lesión en su pierna se vio afectada por el uso excesivo de las bombas lacrimógenas yo me voy a afectar una porque el día que empezaron yo andaba con yes aún y así alguien vino un señor y me dijo súbase mejor la dejo al otro lado entonces y aún así mire así vengo a la universidad una muchacha en el taxi me estaba diciendo que venía embarazada entonces imagina esas mejorías que también vienen embarazados les afecta por su bebé entonces es injusto eso que le estén lanzando un hogaz varios días de la actual semana los estudiantes han protestado y la historia sigue siendo la misma enfrendamiento entre ambas partes y en las cuales salen afectados no solo los involucrados sino también terceras personas que no tienen nada que ver en el hecho con imágenes con imágenes de Isaac al cerro para BTV noticias en Tegucigalpa Pablo en Tegucigalpa atentos en FM y la 95.7 en el sector norte del país Carlos Alvarado comentando las noticias así que pueden sintonizarse o quedarse con la frecuencia de radio tanto en la zona central como en el sector norte del país repetición de este programa a las 11 en punto de la noche a todos y a todas muchísimas gracias muy buenas noches y que Dios les bendiga y que Dios les bendiga